Carlos nos dijo que lo único que teníamos que hacer era divertirnos, salir a proponer porque no teníamos nada que perder y pues eso hicimos, divertirnos en el campo. Me puso de capitana y me dijo, eres tú la que tiene que motivar a tus compañeras, si tú te caes, ellas se caen y pues eso pasó en el set que nos ganó Vallejo. Me caí y todas vinieron abajo, el siguiente set Carlos me dijo, este es tu set, este es tu partido y pues eso hice, divertirme. Pesa demasiado y en esta institución muchísimo más, Alianza es un equipo súper grande, tiene muchos hinchas y pues, pero lo supe hacer, me divertí como Carlos me dijo y ya. Sí, de hecho tenemos que seguir entrenando este partido, no nos hace ni más ni menos, pero pudimos ganarle a Vallejo que era el invicto y pues a seguir trabajando porque todavía la liga falta muchísimo.